¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de galas por parte del equipo de Bajo Techo TV. Estamos ahora mismo en la Galería 360 en el marco de la inauguración del nuevo centro de expedición de actas y nacimiento por parte de la Junta Central Electoral. Veamos los detalles del evento. Yo creo que estamos en una nueva etapa. El trabajo del doctor Jaques y de ustedes es reconocido por todo el país y también por las comunidades dominicanas en el exterior, como ninguna otra época, para que ustedes estén claros que eso es lo que piensa el pueblo y los sectores más importantes de esta población. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, invitados, invitadas, que hoy nos acompañan, también líderes de partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación, funcionarios de la Junta Central Electoral. Nuestra sociedad se mantiene en constante crecimiento. Y la Junta Central Electoral, la cual tiene a su cargo por mandato constitucional la custodia del registro civil y de la identidad, ha hecho encomiables esfuerzos para evolucionar de manera sincronizada a los cambios sociales que se están produciendo, afrontando los retos que ese crecimiento trae consigo, por lo que estamos trabajando día a día para estar a la vanguardia con los tiempos. Es por esta precisa razón que hemos procurado descentralizar los servicios que ofrecemos, llevándolos a cada zona de nuestra República Dominicana y del exterior, realizando una serie de inauguraciones dentro de las que se encuentran la Oficialía del Estado Civil en el Puñal Provincia de Santiago de los Caballeros, en Villa Montellano, en Puerto Plata, recientemente la Quinta y la Sexta Circunscripciones de Santiago, así como la Delegación de la Oficialía del Estado Civil de Monseñor Noel, ubicada en el Hospital Pedro Emilio de Marchena. Además, han sido aprobadas por este Pleno la creación de la séptima, decimosectima y decimoctava circunscripción del Distrito Nacional, con el objetivo de descongestionar a la Oficialía del Estado Civil de Santo Domingo Norte y la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional. Así como a la Oficialía del Estado Civil de Villahermosa, Provincia de La Romana, Arroyo Salado, Payita, Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, Quisqueya y Consuela, Provincia San Pedro de Macorís, La Ciénaga, Provincia Barahona, Peralvillo, Monteplata y Las Guaranas, en Baitoa. Todos son proyectos que en el inmediato por venir estaremos también orgullosamente inaugurando. De igual modo nos encontramos trabajando en la creación de las delegaciones del Hospital El Almirante en el municipio de Santo Domingo Este, Hospital Municipal Tomasina Valdés en el municipio de Jaina, Barsequillo, y el Hospital Armida García en La Vega, así como otras oficialías y delegaciones que les serán comunicadas oportunamente. Es importante anunciarles que en adición a este Centro de Expedición de Actas del Estado Civil y Cédulas que hoy dejamos en funcionamiento, serán inaugurados próximamente otros similares en Zambil, La UAS, Plaza Central y otras plazas que les serán anunciadas oportunamente, como en Santiago y otras provincias del país, para lo cual hemos tomado en consideración una serie de factores que beneficiarán sustancialmente a la población, ya que los mismos han sido ubicados estratégicamente dentro de un área geográfica que les permita trasladarse en transporte público y privado sin mayor contratiempo. Aclaramos que en este Centro que estamos inaugurando no se realizarán registros, solo expediciones de actas y cédulas con la intención de que los ciudadanos y ciudadanas puedan coordinar su agenda de las múltiples diligencias propias del día a día, servicios que eran exclusivos de las oficialías del Estado Civil y los Centros de Servicios, por lo que se podrán expedir las actas independientemente donde se encuentre asentado el registro. Usted puede venir de lunes a viernes a esta plaza de 9 de la mañana a 9 de la noche para solicitar un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de divorcio o un acta de defunción o su cédula de identidad y electoral. Puede venir los sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche a solicitar su acta de nacimiento, su acta de matrimonio, su acta de divorcio o el acta de defunción o su cédula de identidad y electoral. Pero no se preocupe que si es día de fiesta o es domingo, puede venir a 360 a la oficina de la Junta Central Electoral de 10 de la mañana a 3 de la tarde para que les pidan su acta de nacimiento, su acta de defunción, su acta de matrimonio, su acta de divorcio. Y es importante destacar que el acta, cualquiera que sea, sale automáticamente validada, no hay que legalizarla, tampoco se vence. Y algo muy importante que queremos destacar, estamos en 360 Distrito Nacional. Pero no importa que usted esté registrado en Pelloso, Puerto Plata, en Jimaní, Verón, Rancho Arriba, Las Guaranas, Ojo de Agua, Los Llanos, La Piña por allá, en Sánchez Ramírez, en Barahona, no importa donde usted esté registrado, donde esté registrada su acta, Aquí, en 360 la puede obtener, porque no importa el lugar, en cualquier centro de servicio, en cualquier oficialía, este pleno ha facilitado que se obtenga la cédula, que se obtenga el acta, en cualquier lugar, no importa donde usted esté registrado. Música 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 Música